Bueno, en este video vas a aprender a dibujar un cerdito fácil para niños así que prepárate porque vas a ver lo sencillo que es hacer este dibujo, este cerdito Bueno, creo que voy a empezar del lado izquierdo, siempre me gusta porque me parece más sencillo así que voy a empezar desde este punto y bueno, ahí vamos Bien, voy a dejar hasta ahí y voy a hacer ahora la parte de arriba vamos a hacerlo Muy bien, ahora voy a hacer la parte inferior hacia arriba vamos a ver qué tal Muy bien, y ahora vamos a hacer la parte desde arriba hacia abajo Muy bien vamos a iniciar ahora con las orejitas vamos a hacer las orejas Miren como estoy haciendo las líneas podemos hacer una segunda línea para darle volumen y forma vamos a hacer luego una línea un poco más abierta y luego podemos hacer una segunda línea que acompañe a esa primera línea que ya habíamos hecho Muy bien, listo Entonces vamos a hacer ahora la oreja derecha muy parecida a la anterior Ahí la tenemos Muy bien Muy bien Entonces miren como va tomando forma este hermoso cerdito así que si te está gustando el trabajo que estamos haciendo regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal esto es Arte Jaret y recuerda dale click a la campanita Muy bien Entonces continuemos vamos a hacer ahora los ojitos Vamos a hacer primero el ojo izquierdo Muy bien y vamos a hacer ahora el derecho Muy bien Vamos a hacerle unos pequeños brillos Muy bien y ahora vamos a hacer una nariz grande a este hermoso cerdito y vamos a empezar con los orificios nasales Ahí está nuestro primer orificio nuestro segundo orificio y ahora vamos a hacer la nariz una narizota para que se vea muy coqueto nuestro cerdito Muy bien Muy bien miren la narizota que le hicimos a este hermoso cerdito ahora lo que vamos a hacer son las piernitas vamos a hacer las piernas delanteras vamos a hacer una línea bastante recta hacia abajo y luego hacemos una pequeña curvita y volvemos a subir y bueno vamos a empalmar aquí ahí está nuestra primera patica ahora vamos a hacer la segunda muy parecida a la primera muy bien y ahora vamos a hacer las paticas traseras vamos a hacer primero la izquierda ahí está y vamos a hacer ahora la derecha muy bien y ahora vamos a hacer la barriguita muy bien miren como está quedando y va tomando forma este hermoso cerdito esperemos que te lo estés disfrutando como también nosotros nos estamos disfrutando hacer este dibujo para ti así que ahora vamos a hacer la colita vamos a hacer una pequeña línea así seguimos por aquí y ahora vamos a hacer más o menos esto y luego otra línea curva que una con esto y luego aquí hacemos un circulito de esta manera y miren miren la colita como nos quedó también muy hermosa y bueno miren hasta aquí nuestro cerdito está ya podríamos decir listo pero ahora vamos a darle un contorno más grueso a todas las líneas y bueno finalmente así quedó nuestro cerdito fácil para niños espero que les haya gustado porque realmente fue muy sencillo y nos disfrutamos hacer este dibujo para ti recuerda regalarnos un me gusta y si te ha gustado suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y recuerda esto es Arte Jaret